Nos conocimos en un café, estaba allí tu novia Isabel Y entre vino y canciones se nos hizo de noche Y nos fuimos luego a bailar por Zaragoza capital Los días de vino y rosas, Normandía y agua Te enseñé mis canciones, tú me enseñaste tu banda Y en un fin de semana montamos la costa brava Y nos íbamos a tocar en uniforme militar Los días de guerra y gloria, Normandía y agua ¡Gracias por ver el video! Luego te montaste en bar, a pesar de que estabas mal Con todas tus cicatrices, todos fuimos felices Hasta que un día por trasnochar, no lograste despertar Maldita sea mi suerte, vino a buscarte el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!